Luego que el 27 de diciembre se instalara la mesa de trabajo entre el gobierno de Honduras y personeros de la OEA para alcanzar la segunda etapa del convenio de la Maxi, miembros de la sociedad civil nos bajan la guardia y enviaron un comunicado a ambas delegaciones en las que piden tres puntos esenciales, entre ellos la renovación del convenio sin ningún tipo de cambio. Que se renueve de forma inmediata mediante el mecanismo que establece el artículo 16.2 del convenio, es decir, mediante el intercambio de notas en una forma íntegra para que no tenga que ir al Congreso Nacional porque sabemos que si va al Congreso Nacional no es que suponemos, no es que asumimos, es que tenemos la certeza de acuerdo a la votación que se dio en diciembre donde la mayoría de los diputados en una moción y en un informe votaron para recomendarle al Poder Ejecutivo que no renueve el convenio de la Maxi. Además exigen no aprobar ninguna acción que dañe o afecte el buen desempeño de la Unidad Fiscal Especial contra la impunidad de la corrupción, UFESIC, del Ministerio Público. Que no se vaya a tocar el trabajo conjunto entre Maxi y el Ministerio Público a través del UFESIC porque este modelo de investigación penal ha dado los resultados que esperaba tanto la organización de Estados Americanos como la ciudadanía. 11 casos de corrupción, 3 aseguramientos de bienes, 124 personas acusadas, entre ellos 80 funcionarios públicos y 44 altos funcionarios. Las peticiones se hacen porque las dos delegaciones vuelven a la mesa de trabajo el próximo 7 de enero y hay que permanecer alerta, asegura Cafati. La mesa se instaló el 27 de diciembre, vuelve a reencontrarse el 7 de enero y a partir de ahí tienen hasta el 17 de enero para sacar un dictamen sobre un nuevo convenio. Nosotros somos enérgicos en mencionar que sí apoyamos un nuevo mecanismo de fortalecimiento en la lucha contra la corrupción impunida siempre y cuando pase por la renovación íntegra de la Maxi. Sin embargo, el pastor Alberto Solórzano mantiene su propia opinión y dice que sería penoso pensar que la corrupción solo se puede combatir con el trabajo de la Maxi. Yo he dicho, sería penoso que nuestro enfoque sea reduccionista y que pensemos que la corrupción solo se va a combatir si la Maxi está o no está en el país. Entonces salgámonos del país nosotros. ¿Pero qué hacemos con operadores de justicia, pastor? Espéreme, espéreme. El acompañamiento es importante, pero no debe ser determinante. Solórzano aclaró que esa es su opinión personal, pero que la Confraternidad Evangélica está de acuerdo en que se renueve el convenio de la misión mismo que vence el próximo 19 de enero. ¡Gracias!